¡Ah! Solo tú y yo y... ¡Otra vez! ¡Uuuu! ¡Un pobre burro, Zeck! ¿Burro? ¡Shrek! ¡Fiona! ¡Oh, qué gusto devolverte a ver! ¡Dame un abrazo, picaramáquina del amor! ¡Ay, iré a la señora de Shrek! ¿Qué? ¿No hay un besito para el corcel? ¡Burro! ¿Qué estás haciendo aquí? Se aquí nomás cuidando el nidito de amor. Entonces, supongo que ya revisaste el correo y regaste las plantas. ¡Sí! Y alimenté a los peces. ¡Pero yo no tengo peces! ¡Hora ya tienes! A uno le puse Shrek y al otro Fiona. ¡Ese Shrek es bien canijo! ¡Chingüengüencho! ¡Ah, mírala ahora! Lo mejor de las visitas es cuando se van. ¿Qué? ¿No vas a platicarme de tu vieja? ¡Perdón, de tu viaje! ¡Ah, por cierto! ¿No deberías estar en casa con tu dragona? Ah, sí, este... Pues no sé. Es que he estado medio chípil últimamente. Así que mejor decidí mudarme para acá. Burro, tú sabes que siempre serás bienvenido aquí. Pero Fiona y yo ahora estamos casados. Y necesitamos tiempo para estar juntos. En privado. Solos. Ya entendí, ya entendí. No te preocupes por nada. Siempre voy a estar aquí para estar seguro que nadie nos moleste. ¡Burro! ¿Qué onda, carnal? Tú me molestas. Ah, este... Está bueno, está bueno. Pues... De todas formas, ya había quedado con el Pinocho para ver el fútbol. Entonces, este, si quieren los ve el domingo para echarnos unos tacos de chicharrón. Ya se le pasará. Ahora, ¿en qué estábamos? Oh, creo que ya me acordé. ¡Burro! ¡Ay! Ya sé, ya sé. Solos. Ya me voy. Ya me fui. Pero, ¿qué le digo a toda la banda? Basta, Rogelio. Ah, querida princesa Fiona, te esperamos en el reino muy, muy lejano para el baile real en honor de tu matrimonio, en el cual el rey les dará la bendición real a ti y a tú. Príncipe encantador. Con cariño, el rey y la reina de muy, muy lejano, o sea, mamá y papá. ¿Mamá y papá? Príncipe encantador. ¿Baila real? ¿Me dejarán entrar? No vamos a ir. ¿Qué? Digo, ¿no crees que les podría dar un ataque cuando te vean así? Bueno, tal vez les sorprenda. Pero son mis padres, Shrek. Me aman. No te preocupes, a ti también te van a adorar. Hasta crees. Me late que no seré bienvenido en la alta sociedad. No digas tonterías, ellos no son así. Entonces explícame por qué mandaron al elenco del lago de los cisnes. Ay, por favor. Al menos dales la oportunidad. ¿Sí? ¿De qué? ¿De que afilen sus cuchillos? No. Solo quieren darte su bendición. Oh, claro. Yo necesito su bendición. Pues si quieres ser parte de esta familia, sí. ¿Y quién dice que quiero ser parte de esta familia? Ah, pues tú, cuando te casaste conmigo. No recuerdo que haya estado en el contrato. Ah, ¿es tu respuesta? ¿No vas a ir? Créeme, no es buena idea. No vamos a ir y es mi última palabra.